Large Language Model Meta AI, LAMA, acaba de ser lanzado de la mano de Microsoft, el nuevo caballo de guerra de Meta que intentará destronar al mega popular ChargGPT. Y como nos encantan las noticias de inteligencia artificial te lo contamos aquí, en Charg's Mind, donde si no, el competidor de OpenAI será en esta ocasión de código abierto. La razón, tal y como lo explican, es abrir y permitir que la gente mire debajo del capó de LAMA, un paso importante para hacer que la inteligencia artificial sea más segura, ya que una generación de desarrolladores e investigadores pueden probarla. El presidente de Asuntos Globales de Meta explicó en Twitter, Un enfoque abierto a la innovación permite la colaboración, el escrutinio y la iteración, de una manera especialmente adecuada para las tecnologías emergentes. Y es la mejor manera de difundir los beneficios, dar a las empresas, las nuevas empresas y los investigadores acceso a herramientas que nunca podrían construir por sí mismos, respaldadas por un poder informático al que de otro modo no podrían acceder. Puede abrir un mundo de oportunidades sociales y económicas. Es conocida la alianza entre OpenAI, la compañía encargada de desarrollar Chargpt y Microsoft, que le ha permitido a esta última lanzar numerosos productos, como Bing Chat y Copilot, basados en la tecnología IA de la primera. Sin embargo, Microsoft no limita sus opciones. Tal y como hemos comentado al inicio de este vídeo, acaba de anunciar su colaboración con Meta, para lanzar Lama 2, el principal modelo de lenguaje open source. La primera versión de Lama fue lanzada hace menos de 5 meses, y tras su filtración, dio lugar en pocas semanas a toda una serie de modelos open source derivados, como Alpaca o Vicuna, que rápidamente se pusieron las pilas para cerrar la brecha que le separaba de los gigantes de código cerrado, GPT y BAR. Sin embargo, esa primera versión no permitía el uso comercial, lo que limitaba su provecho económico. Pero eso acaba de cambiar. Ahora esta nueva versión, con un funcionamiento idéntico al de ChatGPT, ofrece la oportunidad de trabajar en 27 idiomas diferentes. Y aquí viene lo bueno, de usarla con fines tanto de investigación como comerciales. Sus 70 mil millones de parámetros le permiten ofrecer mejores resultados y un lenguaje más natural en sus respuestas. Microsoft Azure no contará con el monopolio de Lama 2. El modelo ya está disponible para ser probado gratuitamente en HuginFace. Y según Jan Lecun, jefe científico de IA de Meta, Amazon Web Service también lo ofrecerá. Por si fuera poco, ni siquiera será necesario contar con un proveedor en la nube. Si tu equipo es lo bastante potente, tendrás la posibilidad de ejecutarlo localmente en Windows. De hecho, ya existe una lista de espera para descargar dicho modelo. Solo tienes que entrar en su web oficial y pulsar el botón de Unload the model. Por su parte, Meta promociona que Lama 2 se estrenó con un 40% más de datos que el primer modelo. Y a consecuencia de contar con Microsoft como socio preferido, la IA ya está disponible con la plataforma de computación en la nube de Microsoft, Azure. ¿Pero qué significa esto para ChatGPT? Pues sencillamente que acaba de perder un gran margen de negociación en sus relaciones con Microsoft. Con Meta entrando como tercero en cuestión, OpenAI ya no es imprescindible para mantener en marcha BingChat y los diversos copilot. Microsoft se podría permitir si quisiera cambiar de modelo de lenguaje manteniendo la misma interfaz. En otras palabras, OpenAI está perdiendo frente a Meta la narrativa de Open. Meta no ha dejado de publicar en abierto muchos de sus trabajos, mientras que OpenAI ha jugado a lo contrario. Y esa apertura hace muy atractiva a una empresa. Y hasta aquí este vídeo informativo. Desde Charles Mind seguiremos de cerca las noticias sobre este tema ya que nos parece inmensamente interesante todo lo relacionado con IAZ. No olvides suscribirte al canal, apoya la causa, un abrazo fuerte y nos vemos por supuesto en la próxima tiburones.